Inaugurada la Feria Internacional del Turismo en el IFEMA de Madrid, con la presencia de sus majestades los Reyes Felipe VI y Leticia, y que se presenta este año como la feria líder mundial no sólo en el ámbito turístico, sino también en el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental. Sevilla, dividida por un lado el Ayuntamiento de la Capital y por otro la provincia, han presentado sus campañas turísticas como arranque de esta feria internacional. Buenas tardes, ¿qué tal están? Durante toda la mañana les hemos ofrecido un programa especial de Fitur, encabezado por Roberto López, con un llegó la hora muy especial. Ahora haremos un repaso del despliegue de Sevilla en esta feria, gracias a los corresponsables que tenemos allí. Enseguida los detalles, pero antes, más asuntos de actualidad. Hoy se cumplen 15 años del asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo. Los aledaños de los juzgados del Prado de San Sebastián han acogido este miércoles una concentración encabezada por el abuelo de Marta para conmemorar estos 15 años de su asesinato. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha presentado en Sevilla el proyecto Objetos Digitales Educativos, que en colaboración con Aula Planeta pone a disposición de los docentes andaluces más de 70.000 recursos digitales con el objeto de enriquecer los contenidos y la dinámica de las clases. Este proyecto supone una inversión total de 18,4 millones de euros. Y en deportes, el mercado de fichajes está en plena ebullición en el Real Betis. La salida de Borja Iglesias a Alemania es prácticamente un hecho, mientras que el club negocia por otros jugadores. Además, el Sevilla Fútbol Club sigue preparando los cuartos de final de la Copa del Rey. Antes de indagar en el primer día de Fitur, en la noche de este pasado martes, la Diputación de Sevilla presentó la campaña Destino Provincia de Sevilla, que utiliza los sentidos para conocer los atractivos de toda la provincia. El acto lo condujo el comunicador Manu Sánchez y asistieron el presidente de la Diputación, Javier Fernández, el presidente de la CES, Miguel Rús, el portavoz del Partido Socialista de Sevilla, Antonio Muñoz, y la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero. Allí estuvo Laura Gómez. La Diputación de Sevilla da la bienvenida a la presentación Destino Provincia de Sevilla en el marco de Fitur, en la Casa de las Alajas, en la Plaza de San Martín. El evento promovido por Prodetour busca promover el territorio como destino turístico y gastronómico destinado a agencias de viajes. Al acto también han asistido representantes del tejido turístico empresarial sevillano, encabezados por el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rús. En total, en torno a 300 personas han acudido a esta presentación de novedad a Gala Sensorial, por su original diseño de dar a conocer los principales atractivos de la provincia de Sevilla a través de los sentidos, conducida por el comunicador Manu Sánchez, y que también ha contado con la actuación de la cantante sevillana Marta Santos, de Villanueva del Río y Minas. Una gala donde el sonido, las luces y, sobre todo, la provincia de Sevilla han sido la protagonista de la bienvenida de la Diputación de Sevilla en Fitur. Queremos seguir creciendo y que sabemos que estamos ante un mundo muy competitivo, donde hay que estar permanentemente innovando, que Sevilla tiene unas potencialidades tremendas y que queremos aprovechar este Fitur, sin duda alguna, para poner en valor esos cinco sentidos que decíamos dentro de esta gala sensorial y el sexto sentido que yo me he inventado, que es el de la hospitalidad. Y ese es el mensaje, que vengan, que vengan a disfrutar nuestra tienda y les aseguramos que repetirán de ver uno de los sitios más bonitos del mundo y una provincia que les puede dar una cantidad de sensaciones, de gustos, de olfatos, de sabores, de recorridos y de experiencias que son únicas en este mundo. Hablar de naturaleza en una provincia que tiene altas temperaturas, hablar también de la ruta del agua, hablar también de esa monumentalidad, de esa gastronomía a veces desconocida de muchísimos pueblos, no cabe la menor duda que es una manera de descubrir otra Sevilla. De igual forma, anoche también presentaba el Ayuntamiento de Sevilla su campaña en un acto conducido por el actor sevillano Antonio Garrido, donde presentaron la campaña Destino Sevilla, que hacía hincapié en las posibilidades que la capital ofrece también en verano. Alberto Romero estuvo allí. En la noche del martes 23 de enero, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado en el espacio Covarrubia de Guam, madrileño, el stand propio que va a tener Sevilla en Fitur 2024. El hecho de que Sevilla esté en la Feria Internacional del Turismo 2024 supone reafirmar que Sevilla es una ciudad importante dentro de España y eso podemos verlo tanto en el número de visitantes que cada año visitan la capital andaluza. El alcalde de la ciudad, el primer edil, ha insistido varias veces que está bien ubicado este stand, pese a estar separado del de Diputación de Sevilla, puesto que está muy cerquita del de Madrid y también el de la Junta de Andalucía. En la presentación ha intervenido el famoso actor sevillano Antonio Garrido, que de alguna forma ha tirado de ironía para hablar de que Sevilla, pese a las temperaturas altas que tiene en verano, siempre es un buen lugar al que acudir. Y además hemos podido ver un vídeo promocional en el que aparece un grupo mítico de la ciudad, en este caso de Kip Hop, como es SFDK. En fin, ha sido una presentación plagada de gente donde el primer edil de la ciudad ha dejado claro que la importancia de Sevilla en Fitur es manifiesta. Pero qué mejor época también para disfrutar de Sevilla que ese verano en el que efectivamente hay mucho calor, pero eso ya lo sabemos como ha dicho Antonio, pero en el que no haya aglomeraciones y se puede disfrutar pues mucho más de una mañana en el Alcázar, de un atardecer en el Guadalquivir, de un paseo por el barrio de Santa Cruz o por la judería. Es que es verdad que hace mucho calor en Sevilla en verano, pero yo lo decía, pero que es que durante siglos lleva siendo así y durante siglos los sevillanos hemos aprendido algo, que es a combatir el calor. Sevilla es una de las ciudades más preparadas que hay del mundo para estar en verano. Y este miércoles por la mañana se ha inaugurado oficialmente Fitur en el IFEMA de Madrid con la presencia de sus majestades los reyes Felipe VI y Leticia y que se presenta este año como la feria líder mundial no sólo en el ámbito turístico sino también en el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental. En concreto los reyes han hecho un recorrido por los diferentes pabellones de esta feria acompañados por distintas autoridades tanto nacionales como internacionales. La feria estima alcanzar este año los 150.000 profesionales entre miércoles y viernes igualando la cifra de la edición de 2020 y los 100.000 asistentes de público general durante el fin de semana. Y ahora sí comenzamos con el repaso que haremos diariamente de lo que da ese Fitur para Sevilla. Comenzamos con la diputación Laura Gómez que continúa remarcando la importancia de la provincia como destino turístico. La provincia de Sevilla arranca su primer día en Fitur con una variada programación desde varios vídeos promocionales hasta degustaciones de todo tipo. El presidente de la diputación de Sevilla Javier Fernández ha asegurado que la diputación viene a enseñar lo mejor que tienen incorporando un sexto sentido, la hospitalidad, recalcando la importancia de elegir el turismo de Sevilla. Una feria internacional del turismo en la que la institución se ha marcado entre sus objetivos además de poner el foco en la Sevilla rural, el impulso del segmento de reuniones y eventos y la gastronomía para promocionar el sector turístico de los municipios sevillanos. Entre los aspectos más valorados en los que se ha referido el presidente se encuentra el patrimonio histórico y la arquitectura tradicional, la calidad y la sostenibilidad de los servicios turísticos así como la gastronomía y todo lo que está relacionado con ello aquí en la Feria Internacional del Turismo en Madrid. La provincia tiene unas oportunidades maravillosas, el turismo está cambiando, ya no existe un turismo de monumentos, no existe un turismo de guía súper concreta y súper hermético, sino que la gente necesita movimiento, necesita dinamismo y yo creo que la provincia de Sevilla genera unas condiciones magníficas y unas oportunidades magníficas para servir para ese complemento, para esa complementación con la capital. Venimos a buscar oportunidades, venimos a buscar negocios, venimos a que los alcaldes y alcaldes se enseñen lo mejor que tienen y sobre todo también a estar al lado de los empresarios y las empresarias, bueno y además al lado vuestro también que soy la voz y la imagen de Sevilla. Y tampoco podíamos dejar pasar la oportunidad de acercarnos al rincón que tiene la Puebla del Río, este municipio que ha sido clave también para 101 durante esta semana, que tuvimos la oportunidad de ofrecerles la festividad de San Sebastián, estos encierros famosos en todo el territorio nacional. Nuestro director, Rafa Cortegana, ha estado en Fitur con la alcaldesa de la Puebla, Lola Prosperes. Bueno, para mí es un orgullo poder mostrar mi pueblo a Andalucía y al mundo entero. La verdad es que tenemos un pueblo que es una maravilla, se vende solo. Bueno, ayer presentaba Sevilla, la diputación empezaba hablando de la Puebla porque es que es un tesoro natural y muchísimas cosas más podemos ofrecer, como los encierros que viste ahí ayer, que también es un gran reclamo turístico. Bueno, Lola, porque para quienes no están viendo ahora, por ejemplo, hay gente que hay alguien que no está viendo desde Almería, ¿no? Que dice, mira, la Puebla del Río tiene, por la configuración que tiene, que está muy cerquita lógicamente del río, tiene la configuración, tiene esos pinares, tiene esa entrada a una parte muy desconocida que es la de Doñana, ¿verdad? Ese enclave que tiene tanta naturaleza. Pues sí, aquí vengo a eso, a Ríbe, indicar que la Puebla es la puerta de Doñana, la puerta es desde Sevilla, a solo 14 kilómetros de Sevilla, pues es el mejor lugar para el avistamiento de aves y, bueno, para disfrutar de ese paraíso natural que tenemos tan cerca. Bueno, una recomendación no solamente para invitar a toda la gente de Andalucía que te esté viendo, sino una recomendación tuya que diga, pues mira, si tú hay que venir aquí, ven y te corriendo, busca dónde está Sevilla, te mete y te va a la Puebla, ¿no? Así es, aquí vamos a estar todos los días representando a la Puebla y esperamos dejarlas en buen lugar. Y como saben, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido tener un stand propio para esta feria internacional. Allí se encuentra nuestro compañero Alberto Romera. ¿Qué tal este primer día? Nos encontramos en la Feria Internacional del Turismo 2024. Concretamente tengo a mi espalda el stand propio que tiene el Ayuntamiento de Sevilla en esta Feria Internacional del Turismo que, de alguna forma, viene a reivindicar la importancia que tiene Sevilla dentro del panorama nacional. Sevilla ha tenido hoy su primera intervención con las palabras del alcalde José Luis Sant, que se ha referido a la capital andaluza como una de las grandes ciudades que tiene que proponer al mundo una oferta cultural, turística y gastronómica que tiene que llegar sí o sí a todos aquellos que se acerquen a Sevilla. Aparte, podemos comprobar cómo el stand tiene diferentes motivos, donde aparece la gastronomía, donde incluso hay hueco para promocionar un spot donde aparece el grupo sevillano SFDK. Esta feria termina el día 28, pero hoy es el primer día y el pistoletazo se ha dado de una forma especial y donde el alcalde de Sevilla ha vuelto a repetir una y otra vez que Sevilla es muy importante que esté aquí con su stand propio. Sevilla le quiere vender al mundo, que no solo es una ciudad para vivir, por supuesto, para visitar, sino que también es una ciudad para invertir. Esta es la primera feria de turismo del año en todo el mundo por fecha y es también una de las ferias de turismo más importantes del mundo y creo que Sevilla tenía que estar aquí con este espacio propio, con su agenda propia y espero que con el trabajo que hagamos estos días tengamos un efecto rebote muy importante en los próximos meses. Y sin duda ha sido un buen día para el stand propio de la capital de Sevilla en esta feria. El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha firmado un acuerdo con la Confederación Española de Agencias de Viajes para posicionar a Sevilla como destino de turismo de calidad, algo que permite acercar la oferta turística de la ciudad al sector de las agencias de viajes. Por otro lado, Sevilla y Madrid firman un convenio de colaboración para promocionarse conjuntamente como destino turístico. Sanz y Martínez Almeida han mantenido este miércoles un encuentro en el stand de Sevilla para confirmarlo. El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, han acudido también al stand propio de Sevilla, algo que, según Sanz, es un ejemplo de apoyo de todo el sector turístico y empresarial. Y ha añadido que es el mejor ejemplo de la unidad con la que están, dice, trabajando por el mejor destino del mundo. Y en otro orden de cosas, hoy se cumplen 15 años del asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo. Los aledaños de los juzgados del Prado de San Sebastián han acogido este miércoles una concentración encabezada por el abuelo de Marta para conmemorar estos 15 años de su asesinato, por el cual fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel. Durante el acto en el que han participado más de 200 personas, el abuelo de la víctima y sus amigos y allegados han reclamado una vez más la repetición del juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados en el caso, tres de ellos absueltos y clonar los móviles de los mismos para avanzar en la búsqueda del cuerpo de la víctima. José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo, ha intervenido ante los medios de comunicación agradeciendo en nombre de toda la familia el cariño insuperable que muestran a la misma el pueblo de Sevilla, toda Andalucía y España, toda vez que los padres de la víctima no han asistido a la concentración. Si ha habido dos personas que han testificado ante los jueces que habían mentido y eso ha dado lugar a que el juez que llevaba el caso lo hayan equivocado, ¿por qué no se puede repetir ese juicio? Porque ese juicio es vano, no ha servido para nada, han engañado a los jueces, a los jueces, dicho por los mismos jueces. Por eso ha reclamado las autoridades judiciales y policiales que siga la investigación destinada a localizar el cuerpo. El estudio del teléfono de Carcaño habría detectado hasta seis nuevos posicionamientos del teléfono de Miguel Carcaño en Dos Hermanas, el asentamiento chabolista del Bacie o el cementerio de San Fernando, aunque sin poder determinar a qué momentos concretos corresponden los mismos. Y más, se activa la mesa de la sequía para la adopción de nuevas medidas para hacer frente a la situación de emergencias sobre la sequía. Así lo ha asegurado el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente y consejero de Masesa, Juan de la Rosa, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva de Masesa, en la que se ha abordado el plan de reducción de presiones que no entrará en vigor antes de verano. Dicho plan tendrá que aprobarlo el Consejo de Administración. Hoy hemos celebrado una nueva sesión de la Comisión Ejecutiva de Masesa. Me gustaría destacar el trabajo y el seguimiento de la compañía, así como las aportaciones y el talante de todos los miembros de la Comisión. En el seno de esta Comisión, en el marco de trabajo, se han aprobado dos medidas importantes. Una, la creación de la mesa de seguimiento de la sequía, que la establece el plan de emergencia como órgano de asesoramiento y participación. Y dos, hemos aprobado el plan de reducción de las presiones nocturnas en la red de abastecimiento, en aplicación del plan de emergencia y al amparo de sus bandos. Se aplicarán estas reducciones de presiones en función de la evolución de las reservas y siempre previa autorización del Consejo de Administración de Masesa. Y hablamos de educación, porque la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha presentado en Sevilla el proyecto Objetos Digitales Educativos, que en colaboración con Aula Planeta pone a disposición de los docentes andaluces más de 70.000 recursos digitales con el objetivo de enriquecer los contenidos y la dinámica de las clases. Este proyecto supone una inversión total de 18,4 millones de euros. Una iniciativa que se pondrá a disposición de los docentes de las materias de quinto de primaria a cuarto de secundaria, de los centros sostenidos con fondos públicos, nuevos recursos educativos digitales, diseñados para fomentar la innovación, enriquecer las clases y motivar al alumnado. La consejera de Educación y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha informado de que estos recursos ya están disponibles para el profesorado y el alumnado a través de los entornos virtuales de aprendizaje de la consejería, acompañados de una oferta formativa para los docentes, tanto en modalidad presencial como online, para integrar estos recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, aprovechando así su máximo potencial. Unos objetos digitales, además, que van a servir para profundizar en las materias claves del sistema, donde hemos puesto las grandes columnas de Hércules de nuestro sistema educativo, como son las matemáticas, la lengua, la lectura, la comprensión lectora. Por tanto, unos recursos digitales, unos objetos digitales, que van a facilitar también ese aprendizaje, profundizando en las materias que son claves en el sistema. Con ello se facilitará el aprendizaje competencial de más de 500.000 estudiantes a través de propuestas de trabajo activo que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el uso responsable y saludable de la tecnología, entre otros. Y como cada día, les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Borja Iglesias se va a marchar al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso, el delantero del Real Betis Balompié, el Panda, el hombre que le dio la Copa del Rey a la entidad verde y blanca. Se ha entrenado esta mañana con el resto de sus compañeros, arropado por sus hombres más cercanos, como son Héctor Bellerín e Isco Alarcón. Alternaba el Panda sonrisas con sus amigos con rostros serios. Y es que sin duda se va un hombre que era fundamental en el vestuario, que lo ha sido hasta esta mala etapa que ha tenido en el conjunto de Manuel Pelegrini. Se marcha al equipo dirigido por Xavi Alonso, ha accedido con una opción de compra de 8 millones a falta de dirimir esos flecos. Y después de ese entrenamiento, Borja Iglesias se marchaba de la ciudad deportiva, aunque todavía no confirmaba la operación. Esto le respondía a unas aficionadas que le pedían que se quedara. Les daba mucha pena su marcha. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Que me va a dar pena que te vayas. Bueno, no se sabe aún, poco a poco. Vale. Bueno, cuidao. Te ha acercado irte, algo. Otro nombre de actualidad en el Real Betis, también por una posible salida, es Luis Enrique. Esta mañana en el entrenamiento lo veíamos sonriente al brasileño. Se habla de un fuerte interés que desvelaban nuestros compañeros de relevo del RB Leipzig, alemán, por el futbolista, por el extremo brasileño. El Real Betis Balompié estaría pidiendo en torno a 20 millones. Los alemanes no se acercarían todavía a esa cifra, pero están en conversaciones y dispuestos a hacer un esfuerzo por un futbolista que llegó con tremendas expectativas al Real Betis Balompié, pero que hasta ahora no ha terminado de romper. Y en ese entrenamiento también estaba un hombre que, eso sí, no se va a marchar. El MVP del Betis, el actual líder del conjunto de Manuel Pellegrini, Isco Alarcón, que ya saben, llegaba con muchas dudas a esta etapa del Real Betis Balompié. Lo pasó muy mal en el Real Madrid, prácticamente de ser el número uno español, a caer en el ostracismo. El de Arroyo de la Miel le explica a Jorge Bandano, en Movistar Plus, cómo se sintió en esa etapa en el conjunto blanco. No sé muy bien lo que pasó, nadie fue claro conmigo. Quizás no, es que no consolar y jugué un partido de Copa del Rey y luego, pues, minutos sueltos, diez minutos, y entonces yo no sabía cómo estaba, si estaba bien, si estaba mal. Y bueno, me vine, me vine abajo. Te viniste abajo, ¿qué significa eso? Te abandonaste un poco, quiero decir, dejemos al lado la responsabilidad de los entrenadores. Si tienes que hacer tú, en este momento, un análisis de lo que ocurrió, ¿qué te reprochas? ¿Te reprochas algo? Sí, mucho, al final, eso te lo da el tiempo, ¿sabes? En ese momento estás cabreado con todo el mundo, todo te parece mal. Perdona, ¿te lo da el tiempo y la terapia? Sí, sí. La terapia también, porque te ayuda a mirar hacia adentro. Claro, pues eso, cuando estás en esa situación, nada, es culpa tuya, este es un tal, echas balones fuera constantemente y el tiempo te da la perspectiva de qué hiciste tú para cambiar, por qué no diste un paso más, por qué no luchaste más, y bueno, ahora reconozco que en ese momento perdí un poco la ilusión por demostrar, por jugar, por quitarle el puesto a un compañero y es algo que ya había hecho anteriormente, entonces, pues eso, lo que digo, me vine un poco abajo y no tuve la fuerza mental para revertir la situación que sí había tenido otras veces. Qué pena también para los aficionados, que nos hemos perdido en ese momento tuyo de madurez total toda tu capacidad creativa, ¿no? Sí, bueno, al final que más se arrepiente soy yo. Claro, claro, me imagino. Te lo digo ahora que ha pasado mucho tiempo, ahora que vuelvo a disfrutar del fútbol como un niño pequeño, pero claro, como te digo, en ese momento estaba peleado con todo el mundo, le echaba la culpa a Menganito, a Fulanito y tal, y me sentía una víctima y no lo era, no lo era. El Real Betis Balompié, que es noticia por esos movimientos de mercado, el Sevilla Fútbol Club lo es porque afrontará mañana ese partido, ese duelo de cuartos de final ante el Atlético de Madrid. Ha hablado esta mañana en rueda de prensa, mejor dicho, esta tarde, a eso de las tres, se pronunciaba el entrenador, Quique Sánchez Flores, algo más cuestionado que desde su llegada, debido sobre todo a ese tropiezo, esa goleada que recibió en Montilivi ante el Girona. Estas serán las palabras del técnico madrile. Respecto al pasado domingo, pasar página, no nos queda otra. Pasar al siguiente capítulo, el siguiente capítulo es un partido muy emocionante, en un estadio muy complicado, con un rival que está muy crecido y que está en un gran momento. Y nosotros como sevillistas, con la experiencia que tiene este equipo, con la historia que tiene a sus espaldas, pues nos tiene que ayudar para ir a un escenario tan importante y tan exigente como va a ser. Son dos equipos que se conocen, dos entrenadores que nos hemos enfrentado mucho también, que nos conocemos bien. Yo creo que no va a haber lugar a la sorpresa, nadie va a sorprender a nadie, ellos van a seguir manteniendo su bloque, van a seguir jugando igual. El tiempo para este jueves 25 de enero en Sevilla presenta cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, con máximas hasta los 24 grados y mínimas sobre los 11, vientos flojos de componente este, con intervalos moderados en la Campiña y en la Sierra Sur. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Este 24 de enero se celebra el Día del Periodista en España, una fecha que pone de relieve la importante labor que desempeña el periodista para la difusión de una prensa libre y responsable, con el único objetivo de informar a la opinión pública. El Día del Periodista se celebra hoy en España porque coincide con el santo patrón de los periodistas y escritores, San Francisco de Sales. Desde 101, Sevilla, celebramos el Día de Nuestro Mayor Pasión haciendo periodismo, como no puede ser de otra forma, asegurándoles que siempre tendrán con nosotros un periodismo leal, fiel y de calidad, y sobre todo veraz. Y hasta aquí los servicios informativos locales. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.